Hola a todos, mi nombre es Mac Nover y hoy estamos en Pensilvania, más exactamente en Custop, Pensilvania y aquí vinimos a visitar The Crystal Cape o la Cueva de Cristal, un lugar muy increíble el paisaje para llegar a este lugar es muy bonito, entonces sé que se lo van a disfrutar mucho esta cueva es una de las más increíbles que hay en Estados Unidos y fue descubierta en el año 1871 por los hermanos William y George Heret y fue abierta al público en 1872 ellos estaban explorando esta zona y encontraron una grieta y que por esta grieta salía un aire muy fresco demasiado fresco, ahí fue cuando decidieron explorar y encontraron esta hermosa cueva el costo del ingreso a la cueva es de 19 dólares para adultos y 14 dólares para niños al ingreso del lugar encuentras una tienda de distintos artículos relacionados con la cueva de cristal, de aquí te puedes llevar un bonito recuerdo, adicional también venden unas bolsas con tierra y en este molino de agua los niños pueden descubrir rocas de esta región antes de ingresar a la cueva te llevan a una sala y en un vídeo te explican cómo se formó esta cueva y todo el proceso que se requiere para llegar a formar estos cristales el recorrido es completamente guiado, te explican muy detalladamente la geología de la cueva su historia y las formaciones de cristales la experiencia es muy educativa y entretenida para toda la familia los recorridos son muy informativos y accesibles para personas de todas las edades la cueva es conocida por sus diversas formaciones de cristales de calcita, estalactitas y estalagmitas que se han formado a lo largo de miles de años debido a la filtración de aguas ricas minerales esas formaciones crean un espectáculo visual impresionante en el interior de la cueva las formaciones de cristales de cristal cape son el resultado de procesos geológicos que han ocurrido a lo largo de miles de años esas formaciones se crean cuando el agua rica en minerales que contiene principalmente carbonato de calcio, o sea calcita se filtra a través de las grietas y fisuras de la roca caliza en la cueva a medida que el agua se evapora los minerales se depositan lentamente en las superficies de la cueva creando estalactitas que son las formaciones que cuelgan del techo y las estalagmitas son las formaciones que crecen desde el suelo las formaciones de cristales pueden variar según el tamaño, forma y color dependiendo de factores como la composición química del agua la velocidad de filtración y la duración de los procesos geológicos algunas de esas estructuras pueden ser delicadas y frágiles por lo mismo te recomiendan no tocarlas solamente hay algunos lugares a los cuales si es permitido tocar este tipo de formaciones y esto es prácticamente lo que está hecho en nuestros dientes esto fue cortado para podernos mostrar realmente cómo se ve estas formaciones es impresionante uno de los puntos más destacados de esta cueva es el cuarto de los diamantes donde los cristales de calcita en forma de diamantes se encuentran en exhibición esos cristales relucientes son particularmente notables y atraen a muchos visitantes el cuarto de diamantes es una sección específica de la cueva y es especialmente conocida por sus formaciones de cristal de calcita en forma de diamantes estos cristales son traslúcidos y brillantes lo que da un aspecto similar al de los diamantes esas formaciones únicas son el resultado de condiciones específicas de temperatura, humedad y concentración de minerales en la cueva que dice Gracias. Hay que tener cuidado al finalizar el recorrido porque se hace muy bajo. ¿Puedo subir? Sí, yo puedo por abajo. Uy, sí. Pues sí, hay mucho más. Ahí toca. Ahí abajo. Mira, está oscuro. Algo increíble de esta cueva es que la temperatura de ella es igual en todas las estaciones del año. Tiene una temperatura de 55 grados Fahrenheit. Son más o menos 12 grados centígrados. En este momento estamos iniciando verano y nos tocó ponernos saco porque estaba haciendo frío. Para mí este es uno de esos tesoros escondidos que hay en Estados Unidos, de los que pocos conocen. Si ustedes vienen al estado de Pensilvania o van a pasar por ese sector, pueden sacar un ratico para que visiten la cueva de cristal, Crystal Cape. El recorrido dura aproximadamente entre 45 minutos y una hora. Van con una guía que les va a dar toda la información de desde que se encontró la cueva, cómo se formó, de qué está hecho y todo lo que se está haciendo con ella para conservar lugares como estos. Y recomendación importante, no tocar los cristales. No comer, ni fumar, ni tomar bebidas dentro del lugar. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.